Todas las manitos arriba, eh, eh, todas las manitos arriba Ganado no vuelvas más, otro mundo encontrado Que alimente tu vanidad de mujer, vacía mujer DJ Cristian López, el más creativo ¡Vaya con la títica! Se acabó y no vuelvas más, otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer, vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor en la verdad no es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera ¡Vaya con la títica! DJ Cristian López DJ Cristian López Se acabó y no vuelvas más, otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer, vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor no es falsedad El amor no es falsedad El amor en la verdad no es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera ¡Suéltala!